Señor presidente, creo que se ha producido un hecho que nunca se había producido en este pleno. El concejal socialista Daniel Biondi ha comunicado que renunciará a su acta de edil en las próximas horas. Lo ha anunciado en su cuenta de X, antes conocida como Twitter, tras comunicárselo a su partido. He pedido disculpas públicas, he intentado de forma personal, pero no ha sido posible, ha trasladado en su mensaje en redes. Biondi ha pedido disculpas por esas dos palmadas al alcalde José Luis Martínez Almeida y ha subrayado que nunca ha amenazado a nadie en un parlamento. El socialista ha explicado que en la moción sobre la futbolista Jenny Hermoso ha entregado un papel a Almeida mientras decía, toma la declaración del alcalde de San Fernando de Henares, os habéis equivocado. Y la respuesta del alcalde ha sido, ¿pero de qué vas? Con tono chulesco, a lo que el socialista le habría respondido, te has equivocado de nuevo, propiciándole las dos palmadas en la cara. Biondi ha sido expulsado este jueves del Pleno del Ayuntamiento de Madrid tras ser apercibido tres veces y tras ser recriminado por Almeida por tocarle la cara tres veces. Es un acto de intimidación y de violencia física y verbal que es inadmisible, que es incompatible con la condición de concejal del Ayuntamiento de Madrid. El debate siempre tiene que ser un debate constructivo y tiene que ser un debate que en ocasiones es acalorado, pero que jamás puede suponer un acto de intimidación y de violencia física y verbal como la que hoy se ha producido aquí en el Pleno. De este modo, el alcalde ha querido explicar la situación que se ha dado. Insisto para que no quede ninguna duda de la secuencia de los hechos. Daniel Biondi estaba en el uso de la palabra en la tribuna. Cuando ha acabado el uso de la palabra se ha acercado a mí con un papel en la mano, un acuerdo del Ayuntamiento de San Fernando de Henares que me ha dejado encima de la mesa y en ese momento es cuando ha extendido la mano, voy con la palma abierta, ha dado esos tres cachetes en mi cara, mientras decía en tono desafiante, te estás equivocando. Y ante estos hechos, varios miembros socialistas se han querido pronunciar, rechazando y estableciendo como intolerable este gesto de Biondi Almeida. Vamos a pasar a votación en los términos que indique el señor secretario general. Muchas gracias.